Tía, tenemos visita. Tu tío estaba exhausto y se durmió. Disculpa, tía, es que tu hermana está afuera. Leila. Esa túnica va a quedar linda, Débora. Es para besarle. Débora ha sido muy amable, mamá. Ya que está viviendo con nosotros, pensé que preferiría usar ropa hebrea. Y la verdad, la del tío, se lo fejás, le queda un poco grande. Eres muy hábil para tejer. Echó de menos el tiempo en que usaba el telar. Leila, qué linda sorpresa. Hola, hermana. También estoy feliz. Traje más comida. Está deliciosa. No te atragantes, come despacio. Ay, hace mucho tiempo que no venías a esta casa con tanta frecuencia. Sí, confieso que esta vez fue por causa de la princesa. Ella quiere ver cómo está Moisés. ¿La princesa está en la villa? ¿El faraón lo permitió? El reino lo sabe y no debe saberlo. Te aseguro que por nosotros no va a oír nada. Eso lo sé. El único problema es que... ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué estás preocupada? Cuando veníamos para acá, nos encontramos con Yunet. Dios mío. ¿Yunet? ¿Quién es Yunet? Por lo visto, alguien que no debemos conocer. Era dama de la princesa y vivía atormentando a mi hermana. A mí también. Lo recuerdo muy bien. Ella odia a los hebreos. Yunet odia a todo el mundo. La expulsaron de palacio cuando descubrieron varias atrocidades que ella había cometido. Ya la han visto deambulando como mendiga por la calle del comercio diciendo que es madre de la reina. Entonces la loca que dice ser madre de la reina, ¿de verdad lo es? Eso mismo. Entonces tal vez no esté tan loca. No te preocupes por ella. Es pasado, mamá. El mismo faraón la expulsó. Ella no puede hacer nada contra ustedes. Eso espero. Pero coman, coman. Sé que deben estar hambrientos por la nueva rutina de trabajo. No necesitas pedirlo dos veces. Lo peor de todo es que solo Kore y Datán son castigados cuando no alcanzamos la cuota. Y ellos tienen mucha influencia entre los otros esclavos. No sé cómo esos dos aún se hablan. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Aún no lo sabes? ¿Saber qué? Creo que estabas en el desierto cuando sucedió. Datán repudió a Zafira. ¿Qué dices? Es verdad. Yo vi cuando sucedió. Él acusó de adúltera. ¿Pero eso qué tiene que ver con Kore? Parece que Zafira intentó seducir a nuestro primo. No es posible. Es una acusación muy seria. Y Yokavet no está segura de que eso haya sucedido realmente. Tu madre hasta fue a hablar con Vina, pero ella no quiere perdonar a su hermana. Y para empeorar las cosas, Zafira está trabajando en la casa de Zeneth. ¿En serio? Escuchamos a Pukki comentarlo en la obra. Qué triste es su destino. No, si mi madre tiene razón y Zafira realmente es inocente, debemos ayudarla. ¿Alguien tiene hambre? ¡Qué bendición! Leila nos va a dejar malacotumbrados. Esta vez la princesa vino con ella. ¿La princesa? Está en casa, hablando con Moisés. ¿Pero no es peligroso que venga aquí? Claro que sí. No sé cómo Ur no vino para proteger a su amada. ¿Celosa, hermana? ¿Yo? Claro que no. Yo creo que eligió a la mujer adecuada. Una egipcia. Así él puede seguir viviendo entre lujo y riqueza. Voy a llamar a Eleazar y a Inés. Ven, Miriam. Miren. Acabo de descubrir que Zafira está en casa de Zeneth. No me digas. Otro banquete. Y Fineas, durmiendo. Calma, calma, hijos. Nada de comer antes de agradecer el alimento. Siéntate, mi amor. Dios, mi Señor, una vez más te agradecemos por darnos una mesa abundante. Cuando vivimos en tiempos de tanta dificultad y sufrimiento, bendice estos alimentos y que nunca nos falten. Amén. 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 ¿Qué era lo que me estabas contando sobre Zafira? Te puedo explicar. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que se trata de algún tipo de juego? Te juro que lo intenté. Yo estaba dispuesta. No tienes que intentarlo. ¡Tienes que hacerlo! Me quedé tres. Uno de mis mejores clientes. No sé cómo no me pidió el oro de vuelta. ¿Tienes idea del perjuicio que podrías causarme? ¿Cómo si no bastara con la joya que me robaste? Yo no robé nada. Estoy comenzando a perder la paciencia contigo. Te daré una última oportunidad. Tienes que pagarme lo que debes, huirás a la calle y entonces sí sabrás lo que es sufrir de verdad. ¿Puedo irme? Eso es lo que quieres. Creo que no tienes noción de lo que estás diciendo. Aquí yo te puedo proteger. En la calle vas a ser ultracada. Morirás. Nadie va a cuidar de Zafira. Tú no tienes a nadie más en esta vida. Solamente a mí. ¿Quién más le daría refugio a una adúltera? No soy adúltera. Entonces, ¿por qué casi fuiste apedreada? No me parece que las personas piensen así. Y luego de venir a parar aquí, ya no hay remedio. Eso es lo que eres. Lo que te convertiste. Este es tu lugar, Zafira. Y aprovecha que estoy dispuesto a ayudarte. Falta saber si tú estás dispuesta a ayudarte. Piénsalo bien. Si fueras más lista, harías lo que te pido. ¿Qué pasa? Ahora ya lo sabes todo. ¿Qué quiso decir tu dios con herida en la tierra de Egipto? Si Ramsés insiste en no dejar salir al pueblo, Egipto pagará caro la necedad del rey. ¿Pero habrá una guerra? ¿Una rebelión? No creo que el embate sea con armas, sino con creencias. Si no soy yo quien va a enfrentar a Ramsés, es algo mucho mayor que eso. El verdadero duelo será entre Dios y el rey. Si usted piensa en cómo Dios ha conducido cada paso de Moisés para que estuviera preparado para esta misión, podrá hacerse una idea de su poder. Todo lo que sucedió en nuestras vidas, princesa, formaba parte del plan de Dios. ¿Pero entonces mi pueblo pagará por el sufrimiento que se ha infringido a los hebreos? No hay nada que pueda hacer para evitarlo. El único que tiene poder para protegerlos de la ira de Dios es Ramsés. Todos estaban tan contentos. Besalel está... ¿Está todo bien? Sí. Es solo la emoción por estar con mi hijo. Mejor vámonos antes de que no ten mi ausencia en palacio. Una vez más, gracias por haberse preocupado por Moisés y por nuestro pueblo. No hay nada que agradecer. Después de todos estos años ignorando el sufrimiento de los hebreos, he hecho muy poco. No, tú no tienes la culpa. Nunca tuviste poder para cambiar esa situación. Quiero que sepas que tu apoyo es muy importante para mí. ¿Cuándo irás a palacio? Mañana. Ramsés conocerá un poco del poder de mi Dios. Espero que eso lo convenza y termine pronto con esto. ¿Vamos? Ten cuidado, hijo. Y tú tienes mi eterna gratitud por no guardarme rencor por el sufrimiento que te causé. Te agradezco mucho que me hayas recibido en tu casa y por compartir a tu hijo conmigo. Nuestro hijo. Shalom. 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 Pobre princesa. Todo esto debe ser muy difícil para ella. Haré todo lo posible para protegerla. ¿Será cierto que la loca puede ayudarnos si le informamos? Lo que me impresionó fue que ella supiera lo que pasó cuando fuimos recibidos por Ramsés. Debe ser verdad lo que dijo. Ella sabe muchas cosas. Sí, ahora no quiero imaginar lo que pudo haber hecho para ser expulsada del palacio aún siendo madre de la reina. Pero si fue expulsada, ¿será que Ramsés volvería a aceptarla como informante? Pues sí. Aunque con el cuento de que Moisés vino a liberarnos, tal vez Ramsés realmente quiera tener a una espía. Pina. ¿Y por qué en vez de la loca no puedo ser yo esa informante? Tú, que acabas de ser maltratado cuando hablaste con el faraón. Sí. Mejor que la loca haga el trabajo. Así si algo sale mal, será su problema. ¿Y si hay ruido? Te desperté. Disculpa. No. Siento la presencia de mi amor. Pero tu voz está extraña. ¿Qué pasa? El joyero. La joya que te iba a dar. Él envió a un ciervo a avisar que aún no está lista, que está enfermo. Ven, no importa. Ven aquí. Ven aquí y haré que te olvides de todo. Tengo mucha suerte por tenerte en mi vida. Me quitaste las palabras de la boca. Creí que iba a volver más feliz por haber visto a Moisés, pero la noto tan preocupada. ¿Es por causa de Yunet? No quiero ni recordar ese desafortunado encuentro. Cuando volví, todos estaban muy serios. ¿Fue algo que Moisés le dijo lo que la tiene así? Lo que te puedo decir, Leila, es que esa linda amistad, ese amor de hermanos entre él y Ramsés, todo eso va a acabar. Pero ahora ya es tarde. Vamos a dormir. Debes estar exhausta. Puedes ir a tu cuarto. Como usted ordene. Buenas noches, Leila. Buenas noches, princesa. Qué bueno que llegaste. Estaba preocupado. ¿Cómo te fue? Encontré a Yunet deambulando por la calle. Apareció de la nada frente a mí. ¿Ella intentó hacer algo contra ti? No. Pero estuvo diciendo ironías. ¿Cómo me hace daño esa mujer? Me quedé sin saber qué hacer. Olvida eso, que nos mire. Tengo tanto miedo de que ella le diga algo a Ramsés. Mi hermano no puede saber que yo fui a la villa. Yunet ya no puede perjudicarte. No te preocupes por ella, mi amor. Ahora háblame de Moisés. Él vendrá nuevamente a Palacio mañana a hablar con Ramsés. Eso sí es preocupante. Moisés me contó que... Dios lo buscó y habló con él. Él... Dios de los hebreos habló con el príncipe. Sí. Él se manifestó en medio de una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. ¿Una zarza que... no se quemaba con el fuego? Es asombroso, ¿no? Él me dijo que... fue Dios quien lo mandó de regreso a Egipto a liberar a su pueblo. ¿Tú crees que eso sea posible? Yo recuerdo muy poco las historias de mi pueblo, pero recuerdo que mi difunto padre ya hablaba de la tierra prometida, que un día los hebreos serían libres, que Dios enviaría un libertador. Él mandó a Moisés. Sentí pena por la princesa. Salió de aquí tan preocupada. ¿Pena, madre? Tampoco es para tanto. Esa historia aún te lastima. ¿Qué historia? Miriam, no quieras disimular. Te conozco. Está bien. Es verdad que cuando vi a la princesa Genud miré aquí, solo pude pensar... en los dos, besándose a la orilla del Nilo. Ur no debió haberme dado esperanzas para después lanzarse a los brazos de ella. Hija, después de tantos años, ¿todavía sientes algo por Ur? No. No sé. La verdad, tal vez haya sido mejor así. Yo odiaría vivir como Leila, llena de dudas, dividida entre dos pueblos, dos creencias. Sí. Todo es muy complicado. La esposa debe seguir al marido, pero en este caso... Hablando de esposa y marido, no te lo había comentado. ¿Qué? Zafira está en la casa de Zennet. Ese horrible lugar... Pobre... Misión cumplida. Todos estaban muy agradecidos por la comida. Pero estoy segura de que ustedes dos no comieron nada. Usted es un ángel por recordarlo. Y yo recordé guardar un poco para ustedes. Estoy hambriento. Qué bien. ¿Y mi tío ya comió? Fue a la casa de tu padre. ¿Todo estuvo bien con la princesa? Sí. Es una excelente persona. Muy compasiva. Y usted también. No cualquiera aceptaría compartir a su hijo tan fácilmente. Todos se fueron a dormir temprano por el trabajo de mañana. Sinceramente, no sé cuánto tiempo más aguantarán esta rutina. Dios me pidió hablar con el pueblo nuevamente. Es una buena idea. Todos están muy frustrados. Pensaban que el libertador llegaría y se los llevaría sin ninguna resistencia. Mañana también iremos a Palacio, Aarón. Tal vez Ramsés se convenza de que estoy hablando en serio y facilite un poco las cosas. ¿De verdad esperas eso? Será difícil. Creo que al menos debemos intentar. Reina. ¿Señora? ¿Este es tu manjar, Chivale? Sí, señora. Manjar de Ana. ¿De Ana? El nombre es en homenaje a su antigua dama. Ella estuvo poco tiempo en el palacio, pero nos hicimos amigos. Creí que le gustaría saber que ella está mejor de salud. ¿Fuiste a visitarla? Sí. Incluso ella mandó saludos para usted, para Simud y para el sumo sacerdote. Entonces, ¿todo está bajo control para el banquete, Gaiji? Sí, señora. Mis invitados ya deben estar llegando. Quiero todo impecable. ¿Estamos de acuerdo? Completamente, soberana. Chivale y yo nos esmeramos y tengo la certeza de que no la decepcionaremos. Perfecto. Vamos, Karoma. ¿Cómo se te ocurre hablarle con esa confianza a la reina? Creí que se pondría contenta de saber noticias de Ana. Lo que pone contenta la soberana es que hagamos nuestro trabajo. Hablando de eso, quita el guisado del fuego antes de que la salsa se seque. Anda. ¿Dónde está Ana? ¿No va a comer? En su cuarto. No tiene hambre. ¿Es lo que provocas? ¿Yo? ¿Quieres poner a Ana contra mí? ¿No tenías por qué mencionar eso? ¿Y la culpa es mía? Ojalá no tuviera nada que ocultarle a mi hija. ¿Vas a acabar destruyendo a esta familia? ¿Eso es lo que quieres? Nuestra hija no tenía por qué saber de nuestros problemas. ¿Qué problemas? Nada. No te interesa. No te metas. Cosas de acasados. Muy bien. Yo no pregunté nada. Y no deberías preguntar más. Estamos atrasados. Vámonos al trabajo. Es lo mejor por hacer. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? Bien. Hija, yo no quería que conocieras esa historia. Al menos no de esa forma. ¿Y hasta cuándo me ibas a esconder la verdad? Fue bueno, mamá. Ahora sé exactamente quién es mi padre. Y Dios me confirmó que nos sacará de Egipto y nos conducirá a la tierra que nos prometió como herencia a los descendientes de Abraham. Por eso les pido un poco más de paciencia. No dejen que su fe decaiga. Porque es exactamente eso lo que quiere el faraón. Vamos a seguir con nuestra rutina mientras esperamos que el plan del Señor se cumpla. Hoy las mujeres, algunas, se quedarán cuidando a los heridos. No se irá a Zekalef. Enterrarán los cuerpos de los amigos que no resistieron. Y Aarón y yo volveremos al palacio para... Eso no servirá de nada. Vas a perder tu tiempo, Moisés. El faraón nos va a castigar aún más. Cada vez que hablas con él, pagamos caro por eso, Moisés. Vámonos. ¡Calma, esperen! No se vayan todavía. ¿Esperar para qué? Aarón. Nos cansamos de estas promesas. Kore tiene razón. No vamos a oír nada más. Ya perdimos demasiado tiempo. Ustedes solo saben engañar a nuestra gente. ¿Quién nos asegura que realmente fue Dios quien habló con ustedes? Es verdad. Todo debe estar en la cabeza de estos dos. Vámonos. Por favor, no se desanimen. Nosotros también nos vamos. Hay mucho trabajo que hacer. La gente está exhausta. Nunca pensé que sería tan difícil salir de esta tierra. Pueden irse, pero no pierdan la fe. Dios no nos abandonó. Él está con nosotros. De nada sirve seguir hablando, Moisés. El pueblo necesita ver cambios. Si no, realmente perderemos la confianza. Hijo, hoy te vas a quedar con la abuela. Mamá irá a ayudar a papá, ¿está bien? Sí. Beso. Descuida, yo lo cuido, Inés. Shalom. Ven con la abuela, hijo. No estés así, hermano. El pueblo reaccionó de esta manera porque estaba angustiado y sufriendo por tanto trabajar. Tenemos confianza, mamá. Dios nos advirtió que Ramsés pondría resistencia. Vamos al palacio, Aro. Nos vemos después. Shalom. 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 Vamos a preparar las fosas, mamá. Sí, hijo. Shalom. 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 Voy a intentar hablar con Zafira. ¿Estás segura de que eso es lo correcto, Yokabeth? Al menos tengo que intentarlo. Si estás siendo víctima de una injusticia, va a necesitar de tantos cuidados como nuestros heridos. Tienes razón, madre. ¿Qué pasa con ella? Ella fue a parar a la casa de Zenneth. ¿Qué? Atención, Zimuth. Sí, es una serpiente. ¿Qué con ella? Ella va a bailar para los invitados en la sala del trono mientras yo toco la flauta. Bien, muy bien. Ahora yo. ¿Ahora qué? ¿Tú también vas a bailar? Tengo un número preparado. Magia. ¿Quiere ver? A ver. Muy bien, Zimuth. Ya lo vi. Tienes una bola colorida. Haz de una vez tu magia. La voy a hacer. La inventé yo. Mire. Mire. Uno, dos, tres y ya. Muy bien, Zimuth. Lanzaste tu bola colorida a lo alto, cayó al piso y rodó debajo del estante. ¿Cómo se llama esa magia, Zimuth? La bola debía desaparecer en el aire. Lo hice hoy unas tres veces antes y funcionó. No sé por qué ahora no lo... Si fuera tú, yo no le presentaría ese truco a los invitados. Al soberano puede no parecerle tan gracioso como me pareció a mí. Y entonces lo que rodará por los suelos será tu cabeza. ¿Qué pasa? ¿Por qué paramos? Si ni el pueblo me escucha, ¿cómo haré que Ramsés me escuche? Dios dijo que vayamos con él, ¿no es así? Sí. Entonces hagamos lo que él mandó y punto. El señor seguramente ya pensó en todo. Vamos. Está quedando lindo, hijo. Voy a buscar a Genudmire para ir juntos a la sala del trono. ¿Te encargas de todo solo? Sí, puedes ir tranquilo. Qué bueno, gracias. Leila. ¿Cómo estás, Suero? Bien. Con permiso. ¿Vas a trabajar ahora? ¿No vas a participar en la recepción a la comitiva de Nubia? Iré un poco más tarde, en cuanto termine esta joya que me encargó la reina. Creo que va a regalársela a alguien de la comitiva. Sí. ¿No me vas a preguntar qué pasó anoche? No. Déjame trabajar. Disculpa. No quería molestar. Nos vemos en la sala del trono. Quiero esos tableros brillando. Supe que el rey está recibiendo nobles de otras regiones de Egipto. Seguramente querrán disfrutar de nuestros servicios. Chalón. ¿Usted es el responsable de la casa? Sí. ¿Qué desea? Quisiera hablar con Zafira. ¿Y Ana está bien? Gracias a los dioses. Me pidió que les agradeciera a ti, ya pasé. El medicamento funcionó. Me da mucho gusto. Es una joven muy valiente, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Muy bien, genuco. Anuncio la presencia del gobernador y jefe de los arqueros de Kush, Yají y de su hermana, Radina. ¡Auncio la presencia del gobernador y jefe de los arqueros de Kush. Es un inmenso placer estar nuevamente ante la presencia del amado Deptah. Es muy agradable también verlo, gobernador. Es un gran honor conocer a Horus vivo en la tierra y a la gran esposa real. Su belleza es mayor que la fama que la precede. Muy amable de tu parte. Bienvenidos a P. Ramsés. ¡Chivale! No vamos a conseguir cumplir la meta de nuevo. Estamos aquí trabajando mientras ellos van a Palacio a hablar con el rey. Eso no está bien. Y lo peor es que vamos a pagar nosotros. Escuchen. Tenemos que hacer algo para cambiar eso. Sí, pero por ahora solo podemos hacer ladrillos. ¡Aplausos! 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 ¿Qué cara es esa? ¿Sucedió algo? Murces. Está allá afuera con su hermano. Al rey no le gustará saberlo. Creo que algo está sucediendo. Disculpe la molestia, Soberano, pero acaban de informarme que Moisés está allá afuera con su hermano hebreo. ¿Moisés? ¿El príncipe Moisés? Él mismo, Yaghi. Cuánto tiempo sin verlo. Moisés y yo peleamos en muchas batallas juntos, Radina. Es un buen amigo. No sabía que él había vuelto. ¿Cuándo fue eso? Debo decir que no es el mismo príncipe Moisés que tú conociste, Yaghi. Tal vez sea mejor que lo veas con tus propios ojos. Traiga a Moisés, general. Sí, señor. ¿Oíste? Moisés está en palacio. ¿Qué pasa? Pareces nerviosa. Moisés está en el palacio. ¿Ese es Moisés? Te advertí que ya no era el mismo. Muchas gracias por recibirnos a mí y a mi hermano, Ramsés. ¿Moisés? No puede ser. Yaghi. ¿Cuánto tiempo? Moisés, ¿de verdad eres tú? Sí, soy yo. Puedes creerlo. ¿Por qué estás vestido así? ¿Qué sucedió? Es una larga historia, Yaghi. Me da mucho gusto verte de nuevo. Y saludable, Yaghi. Ella es mi hermana, Radina. Es un placer conocerla. El placer es todo mío. Él es mi hermano hebreo. Aarón. ¿Cómo están? Muy bien. Le pido perdón, rey. No sabía que estaba ofreciendo una recepción. Puedo venir a otra hora. No quiero molestar. Tú nunca molestas, Moisés. Aún estás a tiempo de unirte a nosotros. No fue para eso que vine ante el rey. Siendo así, dime. ¿Qué te trae ante mi presencia nuevamente? ¿Un nuevo recado de tu Dios para mí? ¿Recado de Dios? ¿De qué estás hablando, Ramsés? Moisés ahora habla en nombre de los hebreos, Yaghi. Y parece que quiere que le dé descanso a todos los esclavos. Imagínense eso. Creo que van a tener que explicármelo mejor. Por lo visto, muchas cosas cambiaron en estos últimos años. Pronto vas a entender todo, Yaghi. Adelante, Moisés. Muéstranos de qué es capaz tu Dios. Tal vez así yo crea en él. Excelente idea, marido. Vamos, Moisés. Muéstrale a todo el mundo. Muy bien. Aarón, pon tu callado en el piso. ¡Comedios! ¡Bueno! ¡Ay, Dios mío! No, no confundas las cosas. A Puki nunca fue un marido amoroso, pero es un buen padre y a ustedes los ama. ¿De verdad, mamá? ¿No es lo que parece? Él quiere verme casada con un noble para satisfacerse a sí mismo. No es verdad. Tu padre es un hombre limitado y tiene sus convicciones, pero cree que está haciendo lo mejor para ti. Él nunca se preocupó por mí, ni por mis sentimientos, mi felicidad. Él sabe que quiero a Oseías y no me permite ni que me acerque a él. Trata de entenderlo, hija. Ustedes viven en mundos diferentes. A Puki es egipcio, oficial además de todo. ¿Cómo podría probar una relación como esta? Lo sé, mamá. No tiene caso ni tiene solución. Pero tú, ¿por qué aceptaste a un marido que no te trata bien? ¿Por qué aguantar tantas faltas de respeto, mamá? Porque esta familia es todo lo que tengo. ¿Qué haría si me fuera? No tengo parientes. Solo a ti y a Jairo. Y solo a ustedes, mis hijos, quienes me dan fuerza para continuar. Disculpa, pero no puedo aceptarlo. Yo crecí viendo cómo papá te golpeaba. La forma en que trata a los esclavos. Me avergüenzo de mi padre. Ten fe en Dios, hija. Fe en Dios. De que un día viviremos en paz. No depende solo de Dios, no, mamá. Papá necesita querer cambiar. Ahora vamos, que... La señora Thais debe estar esperándonos. Sí. ¿No lo hiciste? No. Sabía que tenía que hacerlo, pero simplemente no pude. Entiendo. Al principio es así, después una se acostumbra. No quiero acostumbrarme nunca. Y lo peor es que Amos me está presionando. Pero no sé cómo podré evitarlo. Aunque pague el valor de la joya y haga lo que él me pide, si me voy de aquí, ¿a dónde iré? Finalmente lo entendiste, ¿no? No tenemos a dónde ir. Amos te ha estado engañando todo este tiempo. Conmigo hizo lo mismo. Pero dije que me quedaría aquí solo por un tiempo. Yo también vine para acá solo por un tiempo. Y nunca más pude salir de aquí. Amos amenaza con matar a quien deja este lugar.